La Asociación Profesional de Comerciantes de Fuenlabrada, que preside Javier Segura, ha querido secundar así la propuesta de la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos para crear un plan urgente que rescate al pequeño comercio, un sector cuyas ventas siguen a la baja, acumulando ya una caída interanual del 7,8%. Por ello, dice Segura, habría que llegar a un acuerdo con las entidades bancarias para que éstas suavicen sus requisitos a la hora de acceder a líneas de financiación. Y es que, precisamente en un momento en que el pequeño comerciante busca más que beneficios una permanencia, no son pocos los que acumulan deudas que les impiden optar a nuevos créditos bancarios. Se salvarían así, asegura el presidente de la Asociación Fuenlabreña de Comerciantes, muchas pequeñas empresas que necesitan un último empujón para llegar a los repuntes prometidos el año que viene. Tendremos que empezar a firmar convenios con los bancos con líneas de financiación que no sean tampoco con demasiado volumen, porque estamos hablando de que con líneas de financiación de entre los 12.000 a los 60.000 euros podemos llegar a que el pequeño comercio tenga salvación y pueda subsistir hasta que los repuntes, dentro de la crisis en la que estamos, hasta que los repuntes sean adecuados para poder otra vez empezar de nuevo. Seguro ha recordado, además, que con ello se conseguiría salvaguardar también un importante número de puestos de trabajo que ofrecen las pymes. Ante esta situación, y solo en la Comunidad de Madrid, asegura que más de 130 comercios se ven obligados a echar el cierre cada día. Además, desde la Asociación de Trabajadores Autónomos se han contabilizado 100.000 establecimientos menos desde que comenzó la crisis. Asociación de Trabajadores Autónomos